Nada de que yo vengo de la lucha contigo desde hace 40 años y yo siempre he estado solidario, yo ser candidato a como dé lugar. No, primo hermano, no luchamos por cargos, luchamos por la transformación de México, luchamos por ideales, luchamos por principios. El que no lo haya entendido, no sabe qué estamos viviendo, tiempos nuevos, tiempos interesantes. No es el quítate tú, porque quiero yo. Ya no queremos al político fantoche, ambicioso, corrupto. Nada que te voy a jalar de la mano, nada que es mi amigo, porque cuando quieren llegar los que no tienen convicciones, los que no tienen ideales, ahí andan de barberos simulando que les importa mucho el pueblo. No, no. Afortunadamente ya la gente sabe quién es quién en estos menesteres. Si en algo hemos avanzado, es que ahora ya hay una nueva mentalidad en el pueblo de México. Y el pueblo despertó. El pueblo no es tonto. Tonto es el que piensa que el pueblo es tonto. Ya cambiaron las cosas. Que nadie se atreva a usar mi nombre para decir que tiene mi apoyo. Yo nada más tengo un amo que se escuche bien y que se escuche lejos. Mi único amo es el pueblo de México. La verdad es que los sang satisfy el pueblo. Más be finalement. Más bela